muy buenas chicos bienvenidos a los jugadores hola what bienvenidos a sit en la primera planta pero no entiendo puta tecla de escape me cago en dios bueno vamos a ver he decidido sacar los pesos pesados de los juegos de miedo como los pesos pesados si se supone que estos son de los de los más terroríficos de todo internet de los más terroríficos según el top voy a buscar ese top porque yo me voy a buscar esto es muy mío o sea que tú cuando entras en mi casa y no estoy yo empiezas a abrir todos mis cajones que bien ya no te voy a invitar nunca más lo siento no pasa nada solo simplemente cuando no te invites no te sorprendas tampoco nada esa llave no es vale habrá que ir para arriba hay una puerta a tu derecha derecha izquierda ahora ahora izquierda en la pared de detrás es tuya me cago en la puta no hay nada aquí tío no inventes vale pues ya sabes ya hemos confirmado que no hay nada pues nos subimos me gusta el aspecto gráfico me gusta el aspecto gráfico decadente que tiene esto puerta número uno que detrás de la puerta número uno nada una ventana un gran ventanal una persona más una llave igual la puerta abierta lo que es distinto igual a una llave más dos personas no lo sé tío no lo sé estoy confuso esto así es como tiene que ver la gente que no es ciega del todo no si no algo así quizá tiene un filtro quizá ese sea el terror oh béisbol yo quiero jugar no podemos nos faltan llaves esta es la puerta número tres me da genial nada chicos gracias por ver otro vídeo jajajajaja quieres callarte y ayudarme que tiene que haber algo aquí donde a ver eso es un truco persona más llave igual a puerta abierta lo que no es distinto una llave para dos una llave para para unirlos a todos y atarlos en las tinieblas este era el peso pesado no has dicho si este era el peso pesado este 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 era el hórbago de los videojuegos verdad este es el hórbago era como venga ya con todas para el final con esto con esto nos alzamos en el máximo no es el peso pesado definitivo pero pero casi pero se supone que estaba en el top que pusiste en un top muy top voy a ponerlo en google que pusiste exactamente te acuerdas no no me acuerdo pero mejor si me ayudas si me ayudas un poco tío a lo mejor yo no puedo hacer más si es que no hay más puertas no hay más puertas si no hay más llaves tiene tiene que haber algo que nos algo algo está bien esto algo está mal aquí que quiere cerrar la puerta no entiendo a lo mejor solamente funciona cuando abres determinadas puertas o algo pero es que ya no puedo cerrarlas ya no puedo cerrarlas plan quizá la llave puede abrir cualquiera de las tres puertas y si abre la primera hayas perdido eso no tiene sentido tienes que volver a iniciar el juego eso carece de sentido porque hacen juegos crípticos abran abran la puerta quieres hacer el favor de ayudarme que 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 a ver escúchame oh por fin no podemos salir pero oigo la luz ahí oigo la luz oigo la luz ya yo veo la sombra aunque eso si que tiene sentido hay que ir a una puerta tu oh el sótano claro el baño mira una otra llave se ha caído por el sumidero no me lo puedo creer necesitas una llave para abrir eso como voy a necesitar una llave para abrir una tubería una llave inglesa anormal eres una normal ole pato WC activo tira de la cadena a lo mejor así sale por otro lado yo que se estoy un poco desesperado no pero hay avance hay avance o que no no hay avance no hay avance es la semana menos horror del mundo es la peor semana del horror no no hay horror es anti horror si le das al secundario que haces te agachas eso es lo que te dice que te pones de rodillas no puedo agacharme aquí pero bueno pero bueno he puesto los best best horror games y mira y abro la primera página y mira lo que sale ¿por qué? se me ha tenido que meter un virus en el móvil ¿por qué tío? no lo sé no lo sé paso paso de usar el móvil pero cuéntalo que pasa no porque pongo best horror games y pone los 10 y luego pone abajo en un link 10 mejores juegos de no sé qué para PC y le doy y empieza a salir cosas muy raras cosas muy raras hasta que ha salido una señora siendo pues ya sabes siendo amablemente amada por otro señor vale no entiendo nada tío amablemente amada sí 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 quiero decir aquí tío quita este puto juego ya a nadie le gusta es como el 1-2-3 pero peor porque no se abren todas las puertas pues ahora tengo curiosidad quiero saber quiero quiero saber quiero saber señor el coche o lo que hay detrás de la caja la caja la caja pero pero que tiene que haber alguna forma de seguir avanzando aquí hombre que tiene que haber una llave inglesa o algo como tú has dicho no puede ser ay no he mirado en el techo ¿no? ¿cómo que en el techo? es que estoy esperando un sobresalto gordo desde ¿desde cuándo aparece hay putas llaves colgadas en el techo? mira ¿dónde estaban? aquí mirando hacia arriba oh vamos no te digo nada pero la portada del juego ya es un spoiler ¿la portada del juego? sí uh abriendo puerta número 2 oh ¿eso es un maniquí o qué es eso? ah ¿ves? eso es una bruja es una muerte es la muerte si entras ahí mueres muerto si entras estás muerto es un maniquí no tío no quiero oh ven aquí amigo toma la llave oh te está te está jugando contigo hija puta ¿te sigue? le falta el corazón tío tío dios joder qué pedazo de corazón tenía la pava ¿no? o sea para darle la llave ¿qué hostias ha sido eso? tío pues ha sido una interferencia para prepararte para el screamer tío si es que son juegos de screamers o sea tía quiere eh ¿eso qué es? eso es una pelota de béisbol ¿seguro? ¿no será la cabeza? es una pelota de béisbol que la divides entre el corazón y aparece y aparece aficionado al béisbol típico aficionado al béisbol americano ¿hay béisbol de otro tipo? sí béisbol cubano ¿ah sí? sí tío susto me ha dado ¿eh? te va a dar un screamer lo sé porque lo he visto en internet ya empezamos otra vez tronco ya empezamos otra vez y vas a gritar mucho y me voy a reír ¡oh! el abre el abre tuberías ahora no sé si quiero seguir tengo como una especie de descarga eléctrica de un brazo a otro normal eso es que te va a dar un infarto mírala qué maja cuidado al screamer prepárate para él no le gusta que la meta que le meta la polla en el en el corazón tío se pone nerviosa y se va oh llave número tal very good ahora que tenemos que abrir la llave del del béisbol no me gusta esto tío es que no se me cojamos a estos juegos a mí no me gusta jugar a estos juegos a ti no te gusta jugar a estos juegos es que tengo como electricidad aquí ahora porque te está dando un infarto tío es verdad está ahí otra vez tengo la llave del corazón tío no te tapes la cabeza ¿por qué te tapas la cara? tío es que sé es que estoy esperando el screamer porque sé que está ahí no lo leas creado por mike inel muy bien alguien nos ha colado los gráficos nos ha colado los créditos y la llave de la cabeza tengo la llave de la cabeza y la llave del corazón y para conseguir la llave de la bruja necesito entrar en esas dos salas tío no entres vámonos de este juego cabeza zorman ¿cómo que zorman? ah vale joder no lo he de día oh what hay caca no es la cabeza de la bruja ah te va a dar un screamer prepárate de hecho me voy a quitar un poco los cascos porque me da igual que me los quite si es que al final lo que me asusta es tú con tus putos gritos ¿cómo cojo esto? no puedes cogerlo tienes que dejarla ahí ¿pero quién ha cogido la cabeza de la señora? ahora otro screamer cuando la toques screamer número uno no, no, no no pasa nada a ver screamer a ver screamer este juego está durando mucho tío llevamos 20 minutos con esta mierda pero no puede ser oh, oh, oh se ha puesto la cabeza tú se ha puesto la cabeza tío si le das la cabeza y el corazón se va a enamorar de ti bueno me parece muy bien oye pues está medio ¡NATISMIE SENPAI! está medio buena eh la bruja está y eso que no se la ve nada oh está intentando huir ¿dónde va? para virar ¿tiene un paraguas? ah no no tiene un paraguas tiene un cuchillo una llave más dos personas abrirá la puerta tú ah, claro ella no es persona hasta que le des el corazón ¿qué hace? ¡AH! ¿ha muerto? te ha quitado el corazón no entiendo vale bien ¿no puedes defenderte? ¡NO! vale nos hemos dejado matar por una bruja sin corazón vale genial es muy raro me siento me estoy sintiendo todo un poco asesinado somos somos un ordenador somos un robot tío porque cuando nos nos matan nos vemos interferencia ¿te has dado cuenta? de eso claro deberíamos haber abierto la del corazón primero y no es witch de bruja es witch de 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 bueno como este juego es tan maravilloso que cuando se acaba se corta automáticamente así que no hemos tenido ocasión ni de despedirnos de todas formas como sabemos que sois gente curiosa y yo también curiosa y culta además yo lo soy también yo quiero saber lo de curioso porque lo de culto quiero saber que pasa si abro el corazón tío yo soy culto a mi perdóname pero soy licenciado pues si abro el corazón se van a morar de ti y te va a matar y ya está ¿dónde está? ahora te da la vuelta hasta ahí y es cuando cojo el corazón ¿ves? a ver dejala que coja el corazón a ver ¿qué pasa? estoy extrañamente expectante si eh ahora ya tienes sentimientos bueno pero tranquilita hostia que nerviosa se pone la pava vale ahora entonces mi teoría es no puedes salir por ahí no 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 esta puerta está chapadísima la única puerta de salida está arriba intentando intentando hacer sus cosas ah y ahora ahora al darle la cabeza dirá joder pero no puedo matarle porque también le amo claro esa es mi teoría y nos iremos los dos anda ¿está ahí la bruja otra vez? no no va a coger la cabeza tienes que elegir ¿sí? sí porque está ahí dale que te pego ahí con la puerta sí eh es cierto a ver qué pasa brují ¿en serio te va a volver a matar? no no puede ser ahora te ama pero si ahora no lee ¿cómo que no lee? que te lo ejerce no tiene cabeza ¿ves? mira si vuelves a matar se va a suicidar y y y se va a suicidar ella por ti por ti tío has matado a una persona perdóname pero yo no estoy haciendo nada o sea ¿cómo puedo ser yo responsable de esto? ¿cómo puedo ser yo responsable de esto? con eso el juego se llama ¿cuál? pero bueno pero bueno esto es muchísimo más de lo que puede resistir una pero por eso se llama ¿cuál el juego? pero bueno puto haraikiri tiene un cuchillo bastante largo esto lo ha hecho un japonés ¿se ha abierto la puerta? perfecto ahora vamos ahora maravilloso el juego ¿qué nos enseña esto? ¡que no salgas con locas tío!